Hola a todos y todas, hoy os traigo los favoritos del mes de julio y bueno, vamos a empezar Uno que ya creo que salió el mes pasado y sigue siendo favorito Es este de Revlon, el Salon Hits 11 Benefits Como veis hay tratamiento en crema sin aclarado Y es el segundo bote que uso, lo estoy casi acabando Trae 150ml Y nos dice que es un tratamiento en crema sin aclarado A mi me encanta, te ayuda a desenredar el pelo Lo único vale un poquito caro por internet Creo que lo anda a los 7€ y entienda a los 9,5€ aproximadamente, depende del sitio Te ayuda eso, desenredar el pelo, a dejártelo mucho más suave A no tenerlo encrespado Además a mi me dura un bote o un mes aproximadamente Con lo cual es bastante rentable Otra cosita que me gusta mucho y este mes estoy utilizando muchísimo Es de Yaya O Fiaja como lo queréis decir La crema de día hidratante Que trae 50ml Dice que hidrata intensamente y nutre la piel Suplementa el déficit de sustancias naturales Salís a las arrugas Calma con eficacia las hidrataciones de la piel No me queda más o menos la mitad Huele genial A mi me deja la piel súper suave Es verdad que la voy entremestrando con otras Porque me da mucha pena que se acabe Pero ya os digo Si tenéis la piel Como decirlo, seca Os va a hidratar Os voy a dejar la piel muy suave Y además es muy fácil de trabajar Otra cosita que estoy utilizando mucho este mes Es de LAS Es la Handy Gurugu Una crema de manos Como veis ahí dice Una crema muy hidratante y untuosa Para tratar las manos que trabajan duro Trae 100 gramos Y bueno dice Que usará a cualquier hora del día Y antes de ir a la cama La manteca de carité que usamos en este producto Proviene de una cooperativa de mujeres en gana A ver que os lo enseño Es la llevo usando prácticamente todo el mes Y está como nueva Tiene un olor que me encanta Huele mucho a la manteca de carité Además como un poquita cantidad Te vale para todas las manos Te las deja muy muy hidratadas Y al momento ya se absorbe Cosa que me encanta Porque no me encanta estar con la sensación de las manos Y luego bueno Otra cosa que estoy utilizando muchísima Es un agua de perfume de Iberroche Es esta Que el Kenontamug Que trae 50 mililitros Puede ser No lo sé seguro Viene así con este formato Con este tapón que se quita Y es de spray Como veis Yo ya he usado bastante Y eso que la empecé este mes Es una agua de perfume Que dura bastantes horas en la piel Pero se te acaba quitando Huele más en la ropa Por así decir Que la piel Pero me encanta el olor La uso mogollón Y no por querer acabarla Sino porque me gusta mucho el olor Y la recomiendo totalmente Porque además No recuerdo que fuera cara Y hasta aquí el vídeo De productos favoritos Del mes de junio Como siempre Espero que os haya gustado Le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí